El intendente de la región de O'Higgins, Pablo Silva Amaya, acompañado de los secretarios regionales ministeriales de Desarrollo Social y Trabajo y Previsión Social, informó que más de 95.000 pensionadas y pensionados de la región recibirán el aguinaldo de fiestas patrias del gobierno de Chile. A nivel país, la cifra supera los 2 millones de personas beneficiadas. En la región son 94.000 y tantos pensionados que se van a beneficiar. Son más de 2 millones de pensionados en el país. Por lo tanto, lo que nos deja contentos es que estamos aportando a la gente que más lo necesita, a los adultos mayores, a la gente que tiene menos recursos. Y esto es lo que está pensando principalmente la Presidenta de la República. Entonces creemos como gobierno que estamos de esta forma igualando la cancha para quienes vamos a celebrar el 18, que somos todos los chilenos y las chilenas, la idea es que todos tengamos la oportunidad de tener junto a nuestra familia un aceite familiar, comer una rica empanada, poder disfrutar de nuestras fondas, algo tan típico chileno. Y la verdad es que estos son beneficios que precisamente van a la población más vulnerable. El anuncio fue dado a conocer en las dependencias del Instituto de Previsión Social, IPS, donde participó la Directiva de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Rancagua, los campeones comunales de hueca de la capital de O'Higgins, Sergio Correa y Berta Muñoz, quienes deleitaron a los presentes con un esquinazo, y don Albino Carrera, adulto mayor beneficiario de esta iniciativa. Aquí estamos agradeciendo este beneficio de Aguinaldo, que nos está dando la Presidenta Michelle Bachelet, para que tengamos un mejor 18 los pensionados, tanto de mi población como los de Rancagua, y por supuesto de todo Chile. Se va a hacer un esfuerzo con el Instituto de Previsión Social y el IPS, en lo cual se va a hacer en forma presencial, ya sea en el Banco Estado o en alguna de las redes rurales de pago, para que todos los pensionados logren tener, como lo dije anteriormente, antes del 18, sin hacer ninguna gestión, ni tener que hacer ningún trámite para recibir en sus respectivos pagos este Aguinaldo del 18 de septiembre. Este año, el monto del Aguinaldo es de 17.843 por pensionado, y se incrementará en 9.154 pesos por cada carga familiar que tenga acreditada el pensionado al 31 de agosto de 2016. Cada persona tiene derecho a un solo Aguinaldo, aunque sea beneficiada de dos o más pensiones. Sean estas pagadas por el IPS u otras instituciones de seguridad social.